Muy buenas a todos, amigos de Youtube, espero que estén muy bien el día de hoy, pero bueno, antes que nada, siento no haber estado muy activo esta semana, la verdad que he tenido unas cosas que hacer, y pues no me ha dado tiempo de subir vídeos, pero ya la próxima semana estamos más que recargados, de hecho este vídeo que voy a subir hoy está editado este mismo viernes mientras veo la nueva serie de Wandavision de Marvel XD, pero bueno, no sé por qué chingados les cuento esto de mi vida si no les importa, pero bueno, el día de hoy, les traigo un gran suceso que ocurrió en el GTA San Andreas, y esto a causa del ya mencionado mod de Five Nights at Freddy's, ahora este incluye nada más y nada menos que a un gran personaje que no se lo esperaran, así que, sin nada más que decir, comencemos este vídeo de una vez pero ya... Bueno amigos, como ya les dije, estamos de nuevo en el mod de Five Nights at Freddy's, y pues como ven, el día de hoy, pues vamos a probar este mod, ya que el creador, ha decidido incluir a un animatrónico muy misterioso, y creo que es el más misterioso de toda la saga de Five Nights at Freddy's, así es, estamos hablando de nada más y nada menos que de Springtrap, y pues bueno, el creador me dijo que había creado una mini misión en el GTA San Andreas con este animatrónico, para que la probáramos, está 100% sin errores según él, pero bien, no les quiero dejar con más intriga, y pasémosle una vez al vídeo en sí. Bueno amigos, ahorita acabo de empezar la misión, y pues no nos marcó ir a ningún lugar, solo pise el checkpoint y listo, pero el creador me dijo que podíamos encontrar a Springtrap abajo de las alcantarillas del GTA San Andreas, y pues ahorita nos vamos a dirigir al lugar donde se encuentra este gran animatrónico. Pues bien amigos, ya llegamos a este lugar tan mencionado, y pues como ven, a lo lejos, podemos ver algo que se está moviendo, ese de seguro debe ser Springtrap, pero ahorita nos acercaremos más, para ver que es en realidad. Pues así es amigos, el animatrónico que estaba ahí, era nada más y nada menos que Springtrap, la verdad no tenía intenciones de atacarme, solo se estaba moviendo poquito y estaba sentado, la verdad que el diseño de Springtrap me encantó demasiado, quería quedarme un momento ahí, para seguir inspeccionando si hacía algo, pero la verdad que no hacía nada, solo se movía en el suelo como si estuviera cansado. Después de quedarme un rato observándolo, decidí investigar más el lugar, para ver si encontraba algo más extraño, pero algo muy grande me estaba por suceder, y ya verán por qué. Pues así es amigos, Springtrap nos atrapó, pero lo raro fue que me golpeó con una motosierra, y eso me debería asesinar, pero en realidad no pasó nada, solamente me golpeó y nos salió la pantalla, de que había fallado la misión, pero bueno, al volver la pantalla, veremos en qué lugar aparecimos, y la verdad que es un lugar muy pero muy impresionante. Bien amigos, cuando volvió la pantalla, pude ver que el lugar estaba en ruinas, no sabía qué lugar era en realidad, hasta que salí de la reja y pude observar más de lo que debí observar. Pues en la reja de al lado, pude encontrar a un animatrónico que se asimilaba a Foxy, pero este, estaba como destruido y con un color muy raro, eso me hizo recordar a los animatrónicos de Five Nights at Freddy's 3, o sea los Phantoms, y ahí asimile que eran ellos, pero de la nada igual empecé a escuchar una risa, que era nada más y nada menos que la risa de Ballon Boy, así que en algún momento debía encontrarme con este animatrónico, pero no tarde mucho en encontrarlo, y ya verán qué va a pasar cuando lo encuentre. Como ven amigos, el animatrónico de Ballon Boy desapareció, la verdad no sabía por qué había desaparecido, pero ahí fue cuando me acordé de que eran puras alucinaciones que tenía yo, pero bien, al igual que Ballon Boy, también Foxy desapareció, de su lugar, en serio esto se me estaba haciendo muy extraño, pero yo sabía que era parte de la misión, así que decidí avanzar mi camino, pero la verdad, nunca esperé lo que me iba a pasar después de que avanzara más mi camino. Pues como ven amigos, me apareció esa alucinación, donde Popet nos miraba fijamente, y no solo eso, también pude ver que estaba atrás de nosotros en forma física, pero cuando me acerqué a él, desapareció, la verdad que si me asusté demasiado cuando pasó esto, no creí que esto me estuviera pasando, también otra cosa que se me olvidó mencionar, fue que el creador no me había mencionado de que esto iba a pasar en la misión, tal vez de pura sorpresa que lo puso, pero bien, entonces decidí avanzar mi camino para inspeccionar más el lugar, así que cuando me metí a una de las oficinas, escuché algo muy extraño, que me hizo saltar de mi silla. Pues al seguir a Freddy hasta el cuarto extraño, pude ver que Freddy había desaparecido, la verdad no sabía por qué Freddy me había llevado ahí, no sé si había algún propósito en ese cuarto o quien sabe, pero bien, después de eso, era mejor salir de ese lugar, ya que todo se me estaba haciendo muy extraño, pero cuando fui a la entrada para salirme, pude ver, que había una gran reja, y no me dejaba pasar para el otro lado, pero una gran sorpresa me estaba por ocurrir y ya verán que fue. Pues al voltear mi cámara, pude ver que atrás mío, apareció nada más y nada menos que Springtrap, pero este tenía intenciones de asesinarme, así que no iba a dejar que me asesinara, y así que lo empecé a enfrentar, para que este no acabara con mi vida. La verdad que fue muy fácil derrotar a Springtrap, en serio no creí que lo iba a poder asesinar y que iba a ser inmortal, pero bueno, después de eso no pasó nada interesante, ni se quitó la reja ni nada, no podía ni siquiera subirme a la reja para escapar de ese lugar, así que tuve que tomar una decisión, y pues al final, opté por salirme de mi GTA San Andreas y borrar el mod de la carpeta del juego. Pero bien, esa es mi experiencia con esta nueva parte del mod de Five Nights at Freddy's para el GTA San Andreas, la verdad que me gustó mucho este mod, pero si me dio un poco de miedo, porque el creador nunca me había hablado de que esto iba a pasar en realidad, ya saben, si llegan a encontrar este mod en el GTA Incide, recuerden en lo que me pasó a mi en este vídeo, pero bueno, espero y les haya gustado este vídeo mis amigos, no olviden como siempre, darle like y suscribirse para más, y nos vemos en un próximo vídeo, cuídense y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!